Hola que tal amigos, hoy vamos a realizar unos arbolitos navideños, de una manera extremadamente fácil, sin moldes ni nada por el estilo, únicamente aplicando algunos pasos de modelado super sencillos. Estos arbolitos navideños los puedes utilizar para adornar lo que tú quieras, pero además en esta ocasión vamos a utilizarlos para realizar un bonito servilletero de navidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.